Hola chicos como estan? Bienvenidos a este video, el dia de hoy estamos con Roblox y vamos a seguir jugando la de guerreros espadas, algo asi se llama, como guerreros de espadas o algo asi Bueno, estoy con baby danny el dia de hoy, asi que saluda baby danny Hola chicos Si chicos, estamos con baby danny aqui tratando de subir un poquito, esta en modo automatico, pero bueno, les voy a contar, avanzamos un poquito, hemos adquirido nuevas cositas Por ejemplo, en este caso, estoy pues con una espada nueva, que es nivel 36, claro que a danny le salio una espada de 110, esa roja que tiene y que esta jugando ahi, ush esta super pro, super super pro Tenemos un adorno adicional, pero me regalaron algo asi como que el 30% de gemas obtenidas al final de cada oleada, si, osea que tenemos un premio adicional Estamos tambien con un renacimiento nivel 14, y danny que en que renacimiento estas danny? 10 En el renacimiento numero 11, listo? Y ahi estamos dandole, lo que pasa es que bueno, aqui nos estan dando como muy duro ya Y listo, en habilidades tenemos esta de como un meteorito o algo asi que cae Y de las triple, la triple shuriken que sale, listo? Eh, bueno Que mas tenemos danny? Tenemos unos curadores Que precisamente los curadores son los que nos estan ayudando en este caso Danny, esperate un momento por favor y explicamos una cosita Dale, dale El asunto chicos, es que ese curador que ustedes ven ahi, esa curadora Nos ayuda muchisimo mas para tener un sustain dentro del juego Y que los bichos esos, pues no nos esten acabando tan rapido, listo? Yo creo que es mi recomendacion mas acertada aqui en este juego Para que ustedes puedan tener esta curadora Y la curadora los pueda curar mientras estan en batalla, listo? Ya despues de que superemos el nivel 50 ahorita chicos Eh, vamos a poder llegar al segundo mundo, listo? Asi que vamos, vamos danny Vamos a darle durisimo a estos, a estos manecitos de aqui Y le voy a dar pum de una vez Pum, yo tambien Eso, perfecto, pum, perfecto, listo? Asi de rapido se elimina esta, estos monstruos, listo? Listo Pam, pum, 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 pum Perfecto, aqui vamos avanzando poco a poco Vamos al nivel 47 Acuerdate danny que ahorita tocas correr y pegar, correr y pegar, listo? Dejame, yo les muestro como es con esta oleada Yo voy pegando Espérate, espérate Yo les pego, yo les pego y voy corriendo, miren Ya te vas a morir Pegando, corriendo, pegando y corriendo No te preocupes danny que yo lo hago Pegando y corriendo, pegando y corriendo Si lo ven? Y mientras que voy corriendo y pegando Me van curando, eh, listo? Asi, es la estrategia para pasar estos primeros 50 niveles O si no, no te van a dejar pasar Porque pegan demasiado duro, listo? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Yo quiero hacer la demostración Dale, 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 dale Ahí esta, miren danny Corriendo y pegando, corriendo y pegando, si ves? Corriendo y pegando La idea es que no se deben pegar tanto como baby danny, no? Ay! Perfecto, perfecto Vamos en el nivel número 49 Ahorita en el boss si nos toca estar más precavidos Eso Eso Y meteoro Oh, perfecto Listo Eh... Jalamos, jalamos de a poquitos Olita bro, mira, mira, mira Boom! Tengo el meteoro Oh, también tienes el meteoro No, pues genial Ahora si vamos a reventar esto Listo, nivel número 49 Esperemos un momentico Sí, a que nos curió Mientras nos curamos un poquito Porque literal el sustain está un poco complicado en este momento Acá Los chicos deben estar confundidos Porque no están los esquibiritos Oh, sí Ah, de verdad Los esquibiritos ya no están, chicos Porque tenemos que sostener el camaraman Tendríamos que tener un camaraman a nuestro lado para que aparezcan ¿Listo? Y en este momento tenemos son curadores Listo Aquí ya, nivel número 50, chicos Aquí ya, mejor dicho Tocarles durísimo Perfecto Vamos a hacer Ay! Ay, el boss El boss, sí, señores El boss está allá El boss está allá, chicos Corriendo y pegando Corriendo y pegando Corriendo y pegando Yo le doy de todo La verdad Esperen Yo jalo el de la izquierda Y yo el de la derecha Y yo el de la derecha Y yo el de la izquierda Bueno, al revés Sí, eso Yo el de la derecha Y tú el de la izquierda Vete, vete, vete Cada uno de a uno, eso Cada uno de a uno Boom, boom, boom Pero no le des No le des todas las habilidades Esas son para el boss No, solo le di una Listo, listo Listo, perfecto, listo Espera que me cure Subí nivel Subí nivel Subí nivel Sí, te tienes que curar Porque pues imagina Bueno, yo Voy yo mientras te curas, ¿va? Mientras te curas yo voy pegando Ya, ya me estoy curando Al rincón del mapa Eso, al rincón No me lo vayas a traer No, tranquilo, tranquilo Tranquilo Que aquí la idea es mostrarle a los chicos Como es Pegan y corren Pegan y corren Miren, van corriendo y van pegando 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 Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y ¡Pum! Eso, y tú por detrás Eso, no, no, no Ven, ven, Dani, no Te van a matar No me hace nada No te hace nada Ah, debe ser que me está persiguiendo Es a mí Sí, por eso Es correr y pegar Correr y pegar Correr y pegar Correr y pegar ¡Déjamelo a mí! ¡Listo! ¡Puase! Por fin Perfecto, listo Mundo completado, chicos Hemos completado el mundo Y vamos aquí a Baby Dani Le dan una recompensa El archimago Ok Teleporta el equipo Para asaltarse 20 primeras 20 niveles Uy, excelente Listo Póntelo, póntelo Ya me lo equipé Listo, equipételo Y vamos a Vamos a explorar el siguiente mundo Dani, ven acá Portal Ok Uy, 20 mil gemas Necesito para desbloquearlo ¿Tú tienes? No ¿No tienes 20 mil? ¿Cuántas gemas tienes? 6 mil 6 mil, listo Vamos a tener que recolectar gemas, chicos Vamos a teleportarnos para... Listo, de una, de una Espérame ahí, espérame ahí Pero mira, estamos en el primero ¡Ah! Ya nos está teleportando ¿Sí ves? ¿What? ¡Piu! ¡Ah! ¡Oh! Esquibir y toilets Estos son los esquibir y toilets, Dani Al 21 tenemos gran ventaja Es súper rapidísimo Bueno, listo Chicos, vamos a estar avanzando aquí Y la idea es recoger, pues, más diamantes Listo Ya me curo Vamos a estar avanzando Ah, no me empujo Mientras avanzamos, chicos Ustedes, pues, no van a ver la parte larga Sino van a ver el pedacito Chasquea, chasquea para Chasqueamos para... Bueno, chicos Hemos regresado ya Con las 20.000 gemas que necesitábamos Para ir al siguiente mundo ¿Listo, chicos? Vamos, vamos, vamos Vamos, Dani Vamos, vamos ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Vamos aquí Exacto Vamos a desbloquear el segundo mundo 20.000 listos Ya, ir Ir ¡Wow! ¿Qué es esto? Es otro mundo Por Dios Voy a hablar con el pato Ok, yo también voy a hablar con el pato A ver qué nos dice el pato Hola, 60 Ay, Dios Por el reino y la gloria Hemos lanzado la primera batalla Del contraataque Continúa avanzando como el héroe Dice ¿Puedes ayudar a repeler La ola de los 60 enemigos? Uy, ¿60? A ver, listo Go, 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 go Dani, pero nos vas a avanzar 20 niveles Con ese muñeco Sí Va a estar peligrosa la cosa ¿Pero qué? ¡Wow! ¡Nos vas a... 51 ¡71! ¿Qué es esto? Son gorritos Mira, son gorritos Uy, pegándose duro Son 100 Son... Son 100 niveles Uy, ya dan 1300 de gemas Pero son 100 niveles ¡Wow! Perfecto, perfecto Mira arriba, bolita Son 100 niveles Sí Tenemos que llegar Avanzar al nivel 60 Supuestamente Ah, no, ya, ya lo hicimos Cuando tú me avanzaste Pero sí, 72 Y nos van a dar recompensas, Dani Nos van a dar recompensas Ese pato nos da buenas recompensas Sí, claro Perfecto, ahí vamos Uy, 4 mil Yo creo que nos van a dar más premios, chicos Vamos, vamos Dani, te van a matar Mejor me queda el rincón Vamos a ver si podemos hacer la misma estrategia El mismo truco del corre y pega Corre y pega Corre y pega Corre y pega Pero pues creo que corro más Creo que corro más que ellos Eso, perfecto Gracias, hijo, gracias De nada Eso, go, 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 go Eso, perfecto Dios mío Vamos, Dios mío ¿Qué pero qué es este suceso? ¿Cómo es posible? Tómalo, tómalo Eso, perfecto Toma, 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 toma Me van a matar, Dani Te boriste Ya pegan mucho Ya pegan demasiado Sí, sí, sí Ya voy con el remolino Te van a matar a ti No, 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 no Perfecto, perfecto Corre, corre, corre No, me mataron, Dani Me mataron Me mataron Soltado caído Soltado caído, Dani Soltado caído Bueno, chicos Esto está súper, súper genial Súper épico Vamos donde el patico que nos tiene Nos tiene recompensas ¿Dónde está el pato? Ahí está el pato Ahí está el pato Habla con el pato A ver Uy, perfecto Oh, ok Creo que tenemos doble recompensa Porque llegamos al nivel Al nivel 70 Y tenemos doble recompensa Wow, nos dieron muchísimo oro Bueno, chicos Hemos llegado al final de este video El día de hoy Nos enfrentamos a los primeros 50 niveles Y hemos llegado hasta el nivel 70 En este segundo mapa, chicos Esperamos hayan disfrutado el video Si quieren más de este contenido Y de este juego No olviden suscribirse al canal Y activar la campanita Nos vemos en el próximo video ¿Cómo se dice, Dani? Chao, chicos Chao, chao Suscríbete Chao, chao Chao, chao Gracias.